Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Marvel Heroes Omega cierra servidores. En cuestión de dos semanas hemos asistido a la agonía y finalmente la muerte del estudio que estuvo trabajando en Marvel Heroes desde 2014 hasta hace solo unos días. A mediados de noviembre Disney anunció que cerraba los servidores del juego, a pesar de que la versión para consolas, Marvel Heroes Omega, había salido hace muy poco a finales de junio y cortaba de manera fulminante toda relación profesional con Gasilion Entertainment. Y solo una semana después informaban en Games Industry de una oleada de despidos integrales de la compañía. Gasilion cierra definitivamente sus puertas tras el divorcio con Disney, sin cuyo apoyo contractual parece que el estudio no sea viable hoy por hoy. El texto que se ha publicado a través de la cuenta de Marvel Heroes Omega en Twitter advierte que en el proceso de desmantelamiento del juego y sus servidores para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Windows PC ya están realizadas y que la compañía no estará en condiciones de mantener sus servicios activos hasta el 31 de diciembre del 2017, como habían planeado originalmente. De hecho, ya no se puede descargar ninguna versión del juego y tampoco se puede acceder a sus servidores. Queda por saber si era en caso a los usuarios que reclaman un reembolso del dinero invertido en Marvel Heroes Omega al darse la situación de que el juego no ha llegado a sobrevivir ni seis meses desde su lanzamiento. De momento, ni Gasilion ni Disney se han pronunciado al respecto. Esperemos que se comporten de manera correcta y devuelvan el importe de lo invertido. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.